bienvenidos al canal el día de hoy te tengo un material para trabajar los números del 1 al 10 así es que vamos a empezar estas hojas están en blanco y negro lo que permite que sea un poco más fácil la impresión de las hojas ya que no lleva mucha tinta y es un poco más económico y las hojas tienen 6 diferentes actividades vamos a ver una por una la primera actividad consiste en contar el número de objetos como en el vídeo vamos a trabajar la hoja del número 1 solamente hay una manzana aparte de trabajar número vamos a desarrollar la motricidad fina puedes darle diferentes materiales como crayones acuarelas colores de madera para que el niño decida cuál usar en esta actividad los niños van a identificar los números que hay en cada cuadro en este caso cuando vea un número 1 va a iluminar ese cuadro la siguiente actividad es para trabajar el trazo de los números aquí está punteado el número 1 el el niño va a tener que remarcarlo ahora tenemos este ejercicio que es una niña con el número 1 lo está sosteniendo y esto le va a permitir al niño identificarlo ahora tenemos esta actividad de laberinto en el cual el niño lo va a tener que resolver y por último tenemos esta mano en donde nos está indicando con un dedo el número 1 recuerda que para que lleguen a este punto de hacer actividades en una hoja impresa el niño necesita manipular materiales contarlos jugar con ellos después de que ya jugaron varias veces y experimentaron con un objeto y ahora sí pueden pasar a plasmarlo en una hoja de trabajo como las que te estoy mostrando el link de descarga te lo voy a dejar en la parte de abajo te lo voy a dejar en el blog recuerda que te lo dejo en formato de imagen y hasta el último de la entrada del blog está el pdf si no te has suscrito te invito a que lo hagas y a que actives la campanita de notificaciones para que cada que suba un vídeo te avise en youtube muchísimas gracias yo te espero en el siguiente chau